¿Qué es el acuerdo de la Junta del IMD? En las solicitudes iremos incorporando miembros, como digo, cinco días, porque esto es el 31 de diciembre, se nos echa el tiempo encima, y hay que tomar muchas decisiones. Aunque les puedo avanzar, que los grandes y magníficos proyectos que han presentado fundamentalmente Culalético Segoviano y Trialón IMD hacen que la carrera vaya a evolucionar mucho. Es decir, que el Blume solo ha presentado una solicitud para utilizar la vía pública y un proyecto muy escueto y que no mejora nada el proyecto de años anteriores. Bueno, y como digo, ya la grabación persona como concejal de deporte, lamentar que el Partido Popular vote en contra de lo que va a suponer un gran avance para la carrera de fin de año. Y sobre todo, fundamentalmente, en unos momentos y una situación tan delicada para todos los ciudadanos, que hemos y vamos a conseguir abaratar muchísimo los costes, y sobre todo los que peor lo están pasando, que son la gente que no tiene trabajo, pues que sea gratuito correr cuando otros años costaba, si no recuerdo mal, 10 euros. Lamentar que el Partido Popular vaya a encontrar a los ciudadanos, pero esto es lo que han votado.